¡Ay, qué nerviosos! ¡Por Dios, qué nerviosa! Imagino que has jugado alguna vez a piedra, papel y tijeras. ¡Hombre! Ni ha podido beber agua aquí, chico, nerviosa. Piedra, papel, tijera, la voz. ¡Hombre, papá! Piedra, papel, tijera, voz. La voz, el mismo. Piedra, papel, tijera, la voz. Piedra, papel, tijera, la voz. Madre mía, siempre voy perdiendo las cosas. Me acaba de aplastar, nunca quería que iba a decir eso, pero bueno. Piedra, papel, tijera, la voz. 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 ¿Otra vez me ha ganado? Piedra, papel, tijera, la voz. Piedra, papel, tijera, la voz. Piedra, papel, tijera, la voz. Supongo que te he ganado al menos, ya que no te giraste, pero bueno, te he ganado. Piedra, papel, tijera, la voz. Piedra, papel, tijera, la voz. Piedra, papel, tijera, la voz. Ah, lo mismo. Pues empate. Piedra, papel, tijera, la voz. Piedra, papel, tijera, la voz. Ah, vale, entonces, ¿gano yo?